Buenos días o buenas tardes a todos. Depende del lugar y la hora en que vean este video. El objetivo de hoy es más que nada buscar una mina de cuarzo que hay entre estos cerros. Cuando hicimos el video del hongo que por ahí está en mi canal, búsquenlo para que lo vean. El hongo gigante, que es una estructura de piedra en forma de hongo de alrededor de unos 7 o 8 metros de altura. Vimos por aquí una mina de cuarzo o una veta de cuarzo. Entonces el objetivo es caminar un ratito a ver si doy con ella. En esta ocasión mi compañero no pudo acompañarme, así que estoy yo solo. Y pues al parecer no está muy lejos de lo que es la carretera, pero sí está algo escondida. Entonces voy a ver si doy con ella y buscar algún cuarzo de buen tamaño o de buena claridad. Porque en lo que anduvimos caminando vimos algunos, pero estaban muy opacos. A ver si encontramos alguno bonito que valga la pena. Y realizo este viaje, más que nada me animé a hacerlo yo solo porque no está muy lejos de la carretera el lugar este. Ya que si llegara a caminar mucho por estos lugares solo y de repente sin agua, vean como está seco, pues sí está de pensarse. Ya es mayo y aunque a veces ha llovido un poco antes de mayo, una que otra lluvia escasa. Pues de repente hay pocitos con agua, pero a lo que veo este año ha estado muy seco. Incluso el clima ha cambiado mucho porque de repente está fresco en la mañana y de repente hace mucho calor a eso de en la tarde y a mediodía. Entonces de hecho pues nuestro clima en nuestra región es extremoso, pero siento que sí han cambiado mucho los climas últimamente. Si se siente el cambio climático. Así que pues vamos a caminar un ratito a ver si damos con eso. Y como verán en el video no hay mucho que ver. Este, si hay paisajes bonitos, pero en esta ocasión, en estos lugares pues está muy seco. Este, y a veces cuando ya cae un poquito de lluvia cambia totalmente el panorama. Pero en esta ocasión hace calor. Bueno, ya bajé hasta lo que es el, un pequeño arroyo. Este, que como les comenté, este lleva agua, pero pues claro cuando, cuando ha llovido algunos días. Este, y, y pues a pesar de que está muy seco y que, este, no, no, no ha habido agua durante algunos meses. Este, de repente hay algunos pozos que claro, está muy sucio y lo están aprovechando todos los, los insectos. Porque yo creo que es el único que hay, vean como hay, a ver si se aprecian la toma. Avispas y, y moscas, pero, pues como que para beber de esta agua, pues yo creo que no. Daría una buena infección estomacal. Pero es el único pozo que, que tal vez se encuentre en el, en el recorrido. Una recomendación personal, cuando andan en, en lugares así muy, muy secos, aunque hay sombra, este, es bueno siempre andar cubierto. Yo uso, por lo general siempre, cargo una, una sudadera con, con gorra. Si es una sudadera, este, delgada, pues mucho mejor. Les ayuda mucho a cubrirse del sol y se cansan menos. Y, pues por consiguiente aguantan más, este, y cargar siempre, bastante agua, aunque, aunque claro, espeso y cansa, pero, no está de más, porque no se sabe. Y si se escucha en la toma, está completamente, solo, este, nada más se escuchan a veces los, 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 los pajaritos. Bueno, vamos a seguir, a ver si damos con, con eso. Otra recomendación que, 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 pues yo les doy, es mi, mi punto de vista, es que carguen siempre con, con bastones, algún bastón, porque también en, en ocasiones está muy suelta la tierra, o hay mucha hojarasca y camina uno en, entre esos lugares y está muy resbaloso. Entonces, un bastón da, da mucho apoyo. Este, a mí me, me ha ayudado mucho, este, de bajada, porque de repente pisa uno alguna piedra suelta o, 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 como les comento, algunas hojas, este, secas y da el resbalón. Bueno, entonces, el, el bastón les da mucho apoyo y, volviendo a la anterior, pues vamos a, a beber agua, un, unos sorbos. Ya, ya me cansé. Y, como es curioso que de, de entre la maleza resaltan algunos, algunos árboles más verdes, lo que son los mezquites, que yo creo son los que, este, acaparan un poquito más de agua. Porque hay unos que son, se ven más verdes y otros, este, más secos. Este, por aquí estaba viendo un pajarito de, de color azul. Nada más que no alcanzo a, está muy lejos a atraparlo en la, en la toma. Eh, de repente se ven pájaros de, de, de color azul y, y rojos. Eh, pero bueno, volviendo a, a lo, a lo, a lo que les comentaba al inicio, que de repente se fue de uno perder, este, ya hace años, ya hace, hace varios años que unos compañeros, este, ciclistas. Aquí se practica mucho el deporte de ciclismo de montaña. Rara, rara vez, este, ven personas en, en bicicletas de, de ruta. Tal vez por el, el terreno que, en el que vivimos, que hay mucha sierra y parte sierra y, este, pinos y, y de repente seco y hace frío y hace calor. Entonces, este, este, en esas fechas estos compañeros se fueron por ahí a, 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 este, por ahí a los, a los cerros. Eh, y, y se fueron bastante lejos y subieron y era en enero. Entonces, creo eran en enero, diciembre. Eh, y en ocasiones, en ciertos años, hay nieve. Entonces, se perdieron por ahí en esos lugares, este, y estaba nevado. Y, bueno, uno dice, pues, ¿cómo, cómo se van a perder si, si son lugares que puede uno, este, recorrer y ver señales, este, de, de la ciudad hacia abajo? Era, bueno, pues, no sé realmente cómo, cómo sucedió que por ahí se bajaron a, a, a un vallecito, se encajonaron y, y de repente ya no supieron dónde, dónde estaban. Y entre más buscaban, este, este, el, un lugar para orientarse, más, más se perdían. El caso es que se quedaron por ahí, este, varados. Había, había nieve o poca nieve en, en esos días. Este, este, y, pues, hasta otro día los, los encontraron, este, con, con drones. Mucha gente, muchos ciclistas se movieron a, a buscarlos, eh, y dieron con, con ellos, este, mediante un, un dron. Por ahí ellos ya, ya platicaron su historia. Pero, este, no pasó nada, tenían algo de, de hipotermia, eh, pero, pues, si sucede, si sucede el, de repente, perderse en, en estos lugares. Y, y, pues, como les dije anteriormente, ah, otros también recuerdo que, que por ahí me platicaban también de otros. Este, pero, este, este, pero para estas fechas, que hace mucho calor también, se, se perdieron entre algunos cerros y, y se estaban deshidratando. Pero, pues, de, ya después de, 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 varios tiempos de andar por ahí buscando el, el sendero, este, dieron otra vez con él y regresaron. Pero, pero, este, hacía mucho más calor. Y, y, pues, eso, eso de, de que les comento ahorita, de, de, que deben de, de, de traer siempre bastante agua. Porque no se sabe. Y, bueno, vamos a, a seguirle otro rato. Ya descansé, me estando, eh, dan ganas de, de quedarse aquí un ratito a, a dormir por lo tranquilo que está. Pero, bueno, vamos a, a seguirle otro rato, a ver si vamos con eso. y miren ya empecé a encontrar el rastro, aquí encontré uno, uno grande y allá más adelante estoy viendo otro, aquí empieza el rastro y aquí en este lugar es donde habíamos encontrado algunos que es como un riachuelito que corre yo creo, hacia abajo empieza a desgarrar aquí parte del cerro este y se lleva los cuarzos, a ver si se aprecia bien en la toma y por acá estoy viendo otro, miren aquí está otro vamos a ver este y aquí hay otro, pero lo que vamos a buscar, aquí está otro lo que vamos a buscar es unos que estén pues bonitos, de buen tamaño y lo más claro posible y aquí está otro este está padre, para aquellos que les gustan las piedras, esto de las gemas miren nada más y aquí hay otro también bueno después de un rato ya, yo pensé que no iba a dar porque ya hace año que venimos por acá y este pues cambia el panorama porque había más hierba, había más, estaba más bonito acá hay otro bueno voy a seguir el rastro y a ver si encuentro uno que me agrade y aquí está, llegamos miren es un cuarzo así granuloso pero la mera beta está aquí enfrente no sé si se aprecia el brillo en la cámara le está dando directamente el sol pero eso está aquí está, aquí está la beta llegamos, llegamos ahora vamos a buscar un cuarzo que sea lo más claro posible ya tengo un rato buscando algunos y aunque ustedes no lo crean el reflejo el reflejo del sol y que también está dando directamente aquí ya me empezó a atarantar trato de buscar los mejorcitos, los más claros hay muchísimos, hay muchísimos pero no tienen mucha claridad sería cuestión de pulirlos para que quedaran bonitos y darles una forma pero bueno yo no cuento con eso, nada más venía como exploración y a conocer un poquito el lugar ya mostrárselos claro que me voy a llevar unos cuantos no conté con eso que es peso así que no puedo llevarme muchos va a pasar lo que sucede en muchas historias cuando encuentran algún tesoro y llevan exceso de peso y en el camino les van sucediendo cosas y van tirándolo por el camino para ir con menos peso. Y vamos a ver si encontramos uno más clarito. Y aquí separe algunos, separe algunos que a lo mejor ya lavados se van a ver diferentes. Estos están bien para decoración, si tienen alguna pecera pues ahí se verían muy bonitos. Yo tengo una y ahí voy a poner algunos a ver cómo se ven ya limpios, pues deben de estar diferentes. Aquí encontré uno, uno diferente en otros colores, que es el único que he encontrado. Tal vez haya más, pero no puedo estar mucho tiempo aquí. Ya me empezó a calar el solecito. Ya voy a emprender el regreso. Ya está calando un poco más el sol. Y pues ya, ya logré mi objetivo llegar aquí. Ya les mostré este lugar. Y llevo algunos cuarzos nada más de recuerdo. Este, pues, muchísimas gracias por ver mis videos. Muchísimas gracias si ya te suscribiste. Si no te has suscrito, pues suscríbete. A lo mejor va a haber algún video que te guste. No, no siempre subo videos de lo mismo. Trato de hacer cosas diferentes. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. No, no, todavía no me voy. Todavía no me voy. Voy a comer algo dulce para recuperar energía. Porque me ataranté. Me ataranté. Ahora sí. Ahí nos vemos en otro video.